¿Qué tal amigos? Su amigo Luis Enrique Mota Valderas, quien soy el director y conductor del programa En Redes Sociales, canal Antítesis y presidente de la organización internacional ONG Human Rights, Comunidad 2000 por los Derechos Humanos y Sociales y de este corporativo que hace análisis político de inteligencia político-social. Hemos durante más de año y medio comentado en nuestros programas que diariamente se transmiten, esta obra que produjo su servidor que es Inteligencia Político-Social en la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador. Un libro que le hemos dedicado al cambio, que le hemos dedicado a este nuevo México y que le hemos dedicado a este gran líder, que es Andrés Manuel López Obrador, en un tema en el que tengo el alto orgullo y la satisfacción de ser el hacedor de la inteligencia político-social para el mundo, particularmente para el continente americano, Estados Unidos y México. Les quiero hacer la invitación, con mucho cariño, muy cordial, a que si están interesados en obtener este libro, voy a presentarlo el día domingo, este domingo próximo, lo voy a presentar a las 4 de la tarde en la Alcaldía Benito Juárez en un parque conocido, el Parque de los Venados en la ciudad capital, en el foro de en el teatro Miguel Laurent y en el foro de los hermanos Soler. Ahí estaré yo y tendré el gusto de saludarlos y de presentar de manera física y tener el gusto de estrechar su mano y vaya que hagamos esa comunicación por estas maravillosas redes sociales, pero que hoy sea de manera personal. Los espero el domingo en el Parque de los Venados, en el teatro Miguel Laurent y en el foro de los hermanos Soler. Allí estaré, su amigo Luis Enrique Mota Valderas, este domingo, Canal Antítesis, con la obra Inteligencia Político-Social, de Andrés Manuel López Obrador, en la Cuarta Transformación Insurgente.